Y hay una nueva denuncia contra la persona, en este caso Miguel Roda, quien aparece en unas imágenes agrediendo con unas comerciantes de calle. La abogada Eliana Hinojosa ha dicho que en las próximas horas presentarán las nuevas evidencias de dos personas más que también han sido agredidas por este señor. Aparecen otras víctimas que han sido agredidas por este mismo señor, el señor Miguel Roda Valverí. No es solamente una víctima, como hemos visto ahora en la opinión pública de la zona de las siete calles. Sin embargo, hay otras señoras que se han buscado y como han visto que se ha tratado de la misma persona. Entonces, se han juntado, ¿para qué? Para hacer una ampliación de denuncia, en la cual corresponde. Sin embargo, son tres casos, son tres víctimas. En sí podríamos decir que son tres casos y siete víctimas. Esta señora, si bien una de ellas tenía una relación laboral con este señor, la otra señora también tenía una relación laboral en un restaurante, una manifiesta. Entonces, nosotros estamos ayudando a estas mujeres a que buscar justicia. Creemos en la justicia, vamos a ir hasta las últimas secuencias, vamos a presentar nuestra querella por racismo, discriminación, insultos y otras agregaciones verbalmente por motivos racistas y discriminatorios. Tenemos ya una audiencia para este lunes y en audiencia se va a determinar, vamos ya, es el único que será el juez quien determinará cuál es la situación jurídica de este señor. Gracias. 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 Gracias.